No son pocos los problemas que nos preocupan a nosotros como cazadores. No nos jugamos mucho, nos jugamos todo. Tenemos que alzar la voz en la manifestación del 20 de marzo en Madrid. No podemos dar un paso atrás. Hemos perdido ya demasiado tiempo. Seguimos sufriendo continuos ataques hacia el colectivo. La ley de bienestar animal y derechos de los animales sale adelante y desaparecerán las realas. Y la conservación de la caza de acuáticas en zonas de humedales. Dejará de existir la caza tal y como la conocemos. Perderemos nuestras raíces. Nos quieren prohibir la acetería. Somos cultura, somos respeto, somos educación, somos patrimonio inmaterial de la humanidad y no lo vamos a permitir. Es momento de defender nuestros derechos, los derechos de los cazadores y del mundo rural. Está en juego el presente y el futuro de la caza. El día 20 de marzo no puedes faltar. Defiende tus derechos. No puedes faltar. El mundo rural unido. El 20 de marzo. Queremos que ir todos a Madrid. Nos vemos en Madrid. La Federación de Caza se va a volcar con esta manifestación. Os esperamos en Madrid el 20 de marzo. Juntos por el mundo rural y la caza.